Bueno, ¿por qué estás celosa? ¡Ah, mentira! Cuando yo entro, obviamente estaba soltera, y me preguntaron, ¿Y Edu, y acá no hay ningún chico que te gusta así, que te parezca simpático? Y en verdad a mí no me gustan mucho los chicos agarrados, culpulentos, no, 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 nada que ver. Acá que ven ahí, no sé, de repente Patricio Parodio, de repente Ignacio Balada, no pasa nada para mí. Pero sí, obviamente, el que me gustaba de carita y tipo, era Israel. Me llamaba la atención, me parecía súper churro, aparte había estado un montón de revistas, era muy lindo, me gustaba mucho. Fue así que me empezaron a molestar y a molestar cuando, yo no me di cuenta y en un momento empezamos así como que a coquetear y empezó a entrar un romance bonito, pero de ahí hubo otra cosa que la malogró, y yo también la fui. Bueno, entró por ahí alguien, ya, malogra. No, no se te acuerda, ya, ya pasó. No, por favor, corte, corte, corte. No, no. Bueno, entró ahí un amigo, chavarrito, él metió ahí la agujita y la fregué. O sea, yo pisé el palito, y bueno, Israel se decepcionó y dijo que no, y ahí fue que, pucha. Todo se rompió. Todo se rompió, como que sí, hablábamos, conversábamos, siempre estábamos como que coqueteos, pero ya de lo que estábamos y tipo de repente por estar juntos, ya se rompió todo. El motivo. Creo que cuando entramos acá, esto es guerra, fue como que una época súper caballero, muy lindo, y sí, o sea, en un momento, no lo conversamos, ¿no? Pero sí entendimos como que hubiésemos podido iniciar una relación bonita, estando ya acá, pero obviamente yo ya estaba enamorada. Comprometida. Muy bien. Comprometida.